Esta mañana, accidente del transporte público, una unidad de la Ruta 25 y un particular. Dos Poniente, 27 Norte, de acuerdo con la gente de tránsito, la mujer del autocompacto, circulaba sobre la 2, no respeto la señal de alto, por lo que fue investida por esta unidad del transporte público. La conductora tuvo esguince cervical, fue trasladada al hospital para su atención médica.